Música Tenemos la alegría de anunciaros un nuevo ciclo de conferencias que empezaremos a subir a nuestro canal de YouTube el próximo jueves 10 de junio y que bajo el título general de Dioses y Héroes de la Antigüedad Griega nos acercará al fascinante mundo de la mitología griega de la mano de Eva Tobalina, profesora de Historia Antigua y extraordinaria comunicadora que nos permitirá aprender y disfrutar muchísimo. Durante seis sesiones se ofrecerá un apasionante recorrido por la mitología griega realidad fundamental para comprender el pensamiento de una de las más brillantes e influyentes civilizaciones la Grecia de la Antigüedad y para poder acercarnos adecuadamente a numerosas creaciones de la literatura y del arte occidental y a otros aspectos de enorme interés para comprender la cultura y mentalidad occidental. A lo largo de este ciclo, en cuya importancia insistimos por la entidad de lo que se abordará y porque se explicará de un modo atractivo y ameno desfilarán ante nosotros algunas de las más grandes divinidades del Olimpo griego como Zeus, el señor del Olimpo, Apolo y el oráculo de Delfos, Atenea, la protectora de Atenas, junto a tres de los más significativos héroes del mundo antiguo, Aquiles, el gran héroe de Troya, Odiseo, el Ulises romano y su viaje infinito, el gran protagonista de esa obra capital de la cultura occidental que es la Odisea, que sigue inspirando a tantos autores, y Heracle, el Hércules romano, bien conocido por sus doce trabajos y fuente continua de inspiración durante toda la Edad Media, la Edad Moderna, hasta nuestros días. A través de ellos nos acercaremos a la historia, pensamiento y realidad religioso-cultural del mundo griego antiguo y a excepcionales maravillas de la antigüedad como el Partenón, el Santuario de Apolo en Delfos, el Templo de Zeus en Olimpia, la Iliada, la Odisea y tantas otras maravillas del arte y la cultura. Esperamos que guste mucho y que sirva para que mucha gente se acerque a esta realidad tan relevante de nuestra cultura y se anime a profundizar y a leer textos tan notables como, por ejemplo, la Iliada y la Odisea. Gracias por ver el video.